Como bien les informábamos hace instantes, se está construyendo en estos predios el sexto hospital municipal que va a ser uno de los más grandes de la Ciudad de La Paz. Para ello estamos con la Secretaria Municipal de Salud, Verónica Hurtado, para que ella nos pueda brindar mayores detalles de cuáles van a ser las características de este nuevo hospital municipal. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, muchísimas gracias. Bueno, este hospital va a formar la red municipal de hospitales de segundo nivel. Está en el Macro San Antonio, así que va a formar el sexto hospital municipal. Y bueno, va a contar con las especialidades de cirugía, medicina interna, medicina general, quimico-obstetricia, pediatría. Vamos a tener todo lo que son los servicios complementarios, ecografía, imaginología, bueno, y todo lo que conlleva una caracterización de un hospital de segundo nivel. Así que nosotros muy contentos porque este hospital va a ser uno de los más grandes. Entonces, aproximadamente vamos a tener 121 camas y vamos a contar con todo lo que es el equipamiento de última tecnología, ¿no? Entonces, esperar nomás que se culminen las obras y, bueno, para poder estrenarlo. Perfecto. Y también está con nosotros el encargado de proyectos, Gerardo Escalante, para que nos pueda brindar mayores detalles de cuánto tiempo y, bueno, ¿cuál va a ser la capacidad de este hospital? ¿Sobre cuántos metros? Bueno, estamos hablando de un terreno cercano a los 2.800 metros cuadrados de extensión y vamos a prever la construcción en siete niveles que van a albergar todas las instalaciones que van a contemplar este hospital. Tenemos una extensión de construcción prevista de 12.000 metros cuadrados aproximadamente, los cuales van a albergar todos los sistemas, los servicios y todo el conocimiento y tecnología que hemos incorporado en los otros hospitales que van a estar plasmados acá. Hablamos de la capacidad del hospital, que es más de 121 camas. La hospitalización, por tanto, lo convierte en el hospital más grande de segundo nivel que hemos construido hasta el momento. ¿En cuánto tiempo va a estar listo? Se prevé un cronograma de ejecución de 540 días a partir de este inicio que estamos dando. ¿Para que 13 minutos más? Sí, son dos años. Pese a que estamos ya en un proceso de transición, ¿la obra está garantizada? Así es. Nosotros contamos con un contrato y tenemos la obligación de hacer cumplir el contrato suscrito, entonces tenemos que emitir la orden de proceder a la empresa que ha sido adjudicada. Muchísimas gracias. Bueno, como puedes apreciar, Alessandro, estos son los predios donde se están ya iniciando en realidad los trabajos de demolición para dar inicio a esta importante obra.